El Servicio de Sanciones de Turismo ha abierto expediente sancionador a dos edificios en Palma, uno de 10 pisos y otro de 7, con un total aproximadamente de 1.360.000 euros de propuesta de sanción, digamos, de multa. Teniendo en cuenta que nosotros ya tomamos la decisión, desde un punto de vista jurídico, de duplicar el importe de las multas, que como sabéis, a nivel normativo, a nivel ley, está a 40.000, y lo hemos subido a las 80.000, con la intención fundamental de que las personas que realizan esta actividad tengan en cuenta que el problema que tenemos aquí es un problema de vivienda, es un problema que tenemos que combatir desde todos los frentes y desde la perspectiva turística es lo que nosotros estamos intentando aportar nuestro crédito de harina para facilitar que la oferta aumente para poder regular mucho mejor el precio de la vivienda. Esto es nuestro objetivo y así lo estamos trasladando y así os lo vamos comunicando a medida que vamos avanzando dentro del trabajo del Consejo.